Muy bien, estamos listas para la clase especial de hoy. Como te dije al principio, estoy sola porque como tenés que notar el ejercicio que haces solita contra la pared, como que quedaba mucho las tres todas acá. Antonella salió muy bien en el final. Le quedan muy poquititos. Pancho, muy poquititos. Sí, se recibe licenciada en educación física, así que vamos, vamos, el último esfuerzo del año. Bueno, entrada en calor. Vamos a hacer una entrada en calor que por supuesto tendrías que haber empezado antes. Vamos a hacer, no lo hacemos articular una entrada en calor general porque vamos a usar sobre todo las piernas. Eso es lo que necesitamos que calienten bien. Vamos a hacer un poquito de brazos también. Pero piernas es lo que va a localizar el trabajo de hoy. Así que empezás con toquecitos adelante. Como te digo siempre, vos podés entrar en calor de la manera que más te guste. Nosotros tratamos de hacer ejercicios fáciles para que vos los recuerdes. Pancho, tengo como todo el espacio para mí. Como una pista de baile. Muy bien, seguís un poquito. Doble. Toca, vuelve, toca, vuelve. Nunca hay que empezar ninguna actividad física con el cuerpo frío. Lo único que se puede es cuando salís a caminar, que empezás caminando un poquito más lento y después aumentás la velocidad. Pero después siempre hay que empezar con el cuerpo precalentado. Sí, obviamente evitás así de esa manera lesiones. Esto es sobre todo para la gente que hace fútbol. Pancho, tu grupo. El de los lunes, el de los miércoles. Los varones salen a la cancha. Pocos entrenan, pocos preparan el cuerpo. Los ves que precalientan. Si no, sí, precalientan comiendo, dice Pancho. Y llegan, hola, hola, ¿qué haces? ¿qué haces? Pum, adentro de la cancha. No, muy mal. Claro, los buenos son así. He visto alguna lesión por ahí, algún dolorcito. Que la rodilla, que el aductor, que el isquiotibial. Ahora, lado a lado. Lo mismo cuando vas al gimnasio, que haces sobrecarga. O empezás con una carga mínima. Mismos ejercicios, pero una carga mínima, como para que el cuerpo entre calor. O te subís un rato a la cinta, bicicleta, escalador. Y preparás el cuerpo de esa manera. Y después haces sobrecarga. Atrás, toque. Muy bien, un poquito más. Ahora, abro y cierro. Sigo un poquitín más. Y ahora levantas talón. Doble talón. ¿Cuánto más o menos tiene que durar una entrada en calor? Obviamente nosotros no lo hacemos acá porque se nos va a la mitad del programa, pero 12 minutos estaría muy bien para una entrada en calor. Entre 12 y 15 minutos. Con un movimiento articular general. Bracitos, pierna. Y última. Aflojo. Muy bien. Nosotros acá es como Pancho Gonto hicimos nada. Tres minutitos, dos. Pero bueno, si no, no te puedo mostrar ningún ejercicio. Voy a apoyarme contra la pared. Vamos a empezar. La espalda tiene que estar derecha. Apoyadita contra la pared. Lo que voy a hacer es imaginarme que hay un banco. Y yo me estoy sentando en ese banco. Apoyadita. Voy a sentir automáticamente fuerza en que están haciendo los músculos de los cuádriceps. Acá. Esto es lo que va a trabajar hoy. Sobre todo. Glúteos también. ¿Se ve? Muy bien, Pancho. Se ve. Igual hoy estoy con este flúor. Soy como un... ¿Qué soy? El conito de vialidad. No, porque son naranjas. Bueno. Voy a mantener. Nada. Quietita. Voy a contar hasta 20. Voy a mantener. Voy a tratar de todo el ejercicio mantener en esta posición. Si ves que te duele mucho, te parás y estirás un poquitito. Pero si vas aguantando, cuanto más aguantes en esa posición, más está trabajando tu músculo. Bien. Apoyadita. Espalda recta en la pared. Voy a mantener. Cuento a 20. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aflojo. Muy bien. Paro la cuenta. Ojo, porque te vas resbalando. Mantengo. Otro poquito más. Mantengo. ¿Puedo hacer una coreo con los bracitos, Pancho? No, no, no. Me quedo quieta. Mantengo, mantengo, mantengo. Y muy bien. Perfecto. Ahora, voy a quedarme en esta posición y voy a levantar brazos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aflojo. Sigo, ¿eh? Yo sigo en esta misma posición. Bracitos arriba. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aflojo. ¿Qué es lo que vas a sentir en el cuádriceps? Primero vas a sentir como calor. Después como un ardor. Es porque el músculo está reaccionando, por supuesto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aflojo. Muy bien. Sigo. Ahora voy a estirar una piernita hacia adelante, como si pegaras una pequeña patadita hacia adelante. Una y una. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y me quedo. Me quedo siempre en esta posición, ¿eh? Vamos. Ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo. Nos queda una más de esta. Vamos, vamos. Vamos que se sienten las piernas. Vamos. Otra vez. Voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aflojo. Me quedo, me quedo. Vamos. No subo, no subo. Me quedo acá todavía. Bracitos adelante. Mirá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo ya lo siento, ¿eh? Pero aguanto un poquito más. Aguantá. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El último. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora sí. Arriba. Muy bien. Ahora voy a aflojar un poquito. Voy a relajar. Voy a salir de esa posición. Voy a estirar porque repito todo otra vez. Toda la misma serie, todo igual. Descanso. Podés estirar un poquito así si te molesta. Podés tomar agua. Cambio al otro lado. Esto va a hacer que se estire el músculo que recién estaba contraído. Muy bien. Vuelvo a la posición. Voy abajo. Mantengo mi posición. Cuanto más abajo vayas sin caerte, por supuesto, mejor va a ser para esas piernas. Pero así estamos muy bien. Ya cuando sentís, te tocas acá y el músculo está duro, listo. Ya ahí quedamos bárbaras. Muy bien. Bracito arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aflojo. Parezco una mariposa, Pancho. Mariposa. Qué tierna, qué romántica. Como la bisagra. Parezco una bisagra, me dice. ¿Qué es esto? Yo te he visto de romántica. Soy una mariposa, soy una libélula. Arriba, va. Uno. Menos charla, menos charla. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vos pensá, Pancho, que si yo me entretengo hablando, la señora está así, aguantando. Después cualquier cosa le escriben a Pancho y lo retan a él. Una vez más. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno. Bracito adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Aflojo. Me voy resbalando. Va. Uno. Aguantá. Dos. Aunque te resbales, tres. Volvé. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Patadita al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Va. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nos queda una más. Una más. Y la última. Vamos. Lista. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y arriba. Muy bien. Listo. Pancho. Un dolor acá. Aguantador. Muy bien. Muy bien. Vos pensá que si querés hacer estocadas o sentadillas, el riesgo es que la rodilla se te vaya para adelante. Y ahí lo haces mal. De esta manera, al apoyar la espalda y formar un ángulo recto, las rodillas no se te van para adelante. Acá. ¿Sí? Por eso te va a ayudar. Bueno. Mirá cómo queda agitada. No se puede. Así no se puede. Nos vamos a un corte muy chiquitito. Hidratate. Seguí. Si podés una serie más, sería genial. Dale. Ya venimos. Techera Turismo tiene todos los destinos para que vivas la mejor experiencia de viajar. Salidas nacionales e internacionales. Buscanos en las redes sociales como Techera Turismo o en techera.tour.ar Yeah, dance, 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 baila de noche y de día. Yeah, dance, 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 baila de noche y de día, día, día.